Tengo que bajar para apoyarse ahí en Roca, qué lindo pelotazo, Junior Arias, aquí está para el segundo, Arias, se cruzó a tiempo ahí en esta Dustin, sigue Junior, Arias que no puede darse la vuelta, ahora sí lo hace y le pega, gol, 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 gol. Gol de Diestrongues, gol del Tigre, la pelea arriba, sí Junior Arias, el uruguayo de 29 años, la peleó, la ganó y definió para marcar el segundo tanto, Diestrongue no se va con vueltas y ya le gana Independiente por 2 a 0 en el Patria. No le había quedado cómoda, inclusive Velázquez logra sacarla y volver a incomodarlo para que él quede de espaldas al arco, sin embargo, gana, gira y con pierna derecha le busca el palo derecho y convierte. El Tigre gana 2 a 0, llegó dos veces y marcó las dos veces. Cuidado con Diestrongue, sobre todo por los hombres en punta que hoy tiene este equipo. DIGO SPORTS